Un vehículo de la Municipalidad de Osa atropelló a Rodrigo Tapia Campos durante la noche del jueves en el sector de La Palma, en Palmar Sur de Osa, sobre la carretera Interamericana Sur. El golpe fue tal que a la llegada de la Cruz Roja, el hombre estaba fallecido. Tapia caminaba por la calle rumbo a su casa y cuando solo le quedaban 600 metros para llegar, fue cuando se vino la tragedia. Su hermano llegó al sitio y confirmó la lamentable noticia. Sí, me acaban de llamar y hay que confirmar que sí, que supuestamente ya por medio de algunos conocidos, un policía dice que sí, que es mi hermano, que es Rodrigo Tapia Campos también, que en realidad ya uno no espera esto, pero supuestamente fue un accidente, él venía en carretera y un carro aparentemente lo levantó. Según se conoció, el conductor del vehículo municipal de apellido Zúñiga fue encandilado por otro carro provocando que pudiera ser poco cuando se topó al peatón de frente. La zona donde transitaba es bastante oscura. Por venir aquí un poco oscura, seguramente él no traía ninguna señalización de que lo identificara. Por algo puede ser que no se sabe, pero sí ya venía algo tarde y sin luz. La policía de tránsito se hizo presente al lugar y le practicaron la prueba de alcoholemia al conductor, la cual salió negativa. Se me indica el oficial que venga a atender un accidente aquí en el sector de La Palma, por el sector de La Bomba de La Palma. Al llegar se confirma que es un atropello de un peatón que caminaba sobre la vía en horas de la noche. Llega a la Cruz Roja y lo declara fallecido en el lugar. Tránsito confirmó que el carro involucrado pertenece a la municipalidad de Osa. El vehículo involucrado es un vehículo a la municipalidad de Osa. El mismo le realizamos la prueba de alcoholemia y está negativo. El accidente de tránsito deja a esa persona fallecida. La vía se mantuvo cerrada por más de tres horas. El organismo de investigación judicial se encargó del levantamiento del cuerpo y las pesquisas correspondientes.